Dime un poco de alivio, deja matar este aliento Juega, como nunca has jugado, vuela como un pájaro herido Miente, como mienten tus ojos Lanza, pensamientos vacíos Llorar, como llora una virgen Amar, como amo una zorra Soy ese cuerpo evitado Ese que siente tu hostilón Mata mi último aliento Muere manchando tus manos Siente, como pasan las horas Piensa, que está todo perdido Sufre con cada palabra Vuelve a sentir el olvido Soy ese cuerpo evitado Ese que siente tu hostilón Mata mi último aliento Muere manchando tus manos Soy ese cuerpo evitado Soy ese cuerpo evitado Soy ese cuerpo evitado Ese que siente tu hostilón Mata mi último aliento Muere manchando tus manos Dos 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 manos